Corte informativo Notimex El Banco de México elevó su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en 2017 a un intervalo de 1.5 y 2.5 por ciento, tras cinco trimestres de ajuste a la baja, y lo ubicó en línea con la reciente estimación ajustada de la Secretaría de Hacienda. El canciller mexicano Luis Videgaray expresó la preocupación de México ante la crisis política en Venezuela y pidió a la Organización de Estados Americanos actuar con urgencia y por las vías diplomáticas para hallar una solución. Una zona de inestabilidad en el Pacífico que tiene 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico ocasionará tormentas fuertes en 21 estados del país, las cuales serán de mayor intensidad en Guerrero y Oaxaca, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. El gobierno de Venezuela informó que aplicó una devaluación de 63.8 por ciento de la moneda nacional tras un proceso de subastas que determinó un nuevo tipo de cambio complementario. El cinturón huichol que realizó el Consejo Mundial de Boxeo será para el pueblo de México y podrá ser apreciado en diversos museos y exposiciones, anunció el presidente del CMB, Mauricio Sulaiman. El cantante Bruno Mars visitará México para presentar su gira de 24K Magic World Tour en Monterrey el 31 de enero de 2018, así como la Ciudad de México el 2 y 3 de febrero y el día 5 en Guadalajara. Los colores originales de varios frescos del siglo IV, tesoros de inestimable valor, salieron de nuevo a la luz gracias a una restauración en la catacumba de Domitila, la más extendida cadena de cementerios subterráneos que datan de la Roma Imperial.